Vamos a estar hablando acerca de eso De cómo empezar a atraer nuevos clientes Y nuevos distribuidores a tu equipo Cómo tú puedes empezar a atraer esas nuevas personas A tu equipo de una manera diferente Y no lo mismo que está haciendo todo el mundo Lo primero que tenemos que tener en cuenta Es varias cuestiones Los productos, cuáles son los que tú vas a hablar Con los que más tú te identificas Qué es lo que tú sientes que te gusta más Te apasiona más Y en la parte del negocio Cómo tú puedes deslozar tu historia Esos son los puntos más importantes De lo que son los clientes Y de lo que son los distribuidores Qué es lo que tú tienes que hacer Para que tus productos, la gente Le llame la atención lo que estás vendiendo Lo que estás hablando Y las personas te quieran comprar Hay varias maneras de promocionar Pero vamos a empezar con TikTok Vuelvo y repito Para una persona nueva Yo sé que muchas quizás dicen No, TikTok no me funciona Ok, whatever Puedes decir lo que tú seas Pero sí funciona Sencillamente Maybe no lo estás haciendo de la manera tuya Ayer hablamos un poquito Que la gente tiene que conocerte a ti un poco más Espero que todas hayan hecho sus videos Y que lo sigan haciendo todos los días Los mismos videos Claramente con temáticas diferentes Sencillamente cambia el contenido del video Pero el video va a seguir siendo el mismo Entonces ¿Cómo tú vas a intercalar entre esos videos? ¿Cómo tú vas a intercalar entre medio? Vas a intercalar estos de productos y negocios Hay diferentes maneras de promocionar En lo que es el negocio Hay diferentes maneras de promocionar La directa Que es que estás buscando chicas Que quieran Y la indirecta La directa es la que todo el mundo sabe La que todo el mundo parece un papagayo Hablando en las redes sociales Que siempre uno de 5.000 ¿Por qué? Porque es razón Porque es mucho más fácil copiar y pegar Que ser vulnerable Que ser vulnerable Entonces Lo primero que vamos a hacer Cada una de nosotras Vas a poner tres cosas Las cuales te llamaron la atención De este negocio ¿Cuáles son esas tres cosas Que te llamó la atención De este negocio? Y me gustaría que las compartieras en el chat Esas tres cosas Que te llamaron la atención De este negocio Les voy a dar un tiempecito Para que lo vayan poniendo Cuando tuviste esa persona que entró Esa persona que tuviste en las redes sociales ¿Qué fueron esas tres cosas Que te llamaron la atención? Ok Trabajar desde casa Poder estar a la vez con tus hijos ¿Qué más? Tres cosas que te llamaron la atención Hacer dinero desde casa ¿Pero qué más? Yo estoy segura Que no entraron con esa persona Solamente por eso Sino por otras cosas Que vieron en esa persona Y ahí es lo que más Nos cuesta trabajo A nosotros Sacar Porque todo el mundo dice lo mismo ¿No? Que me llamó la atención Que si le podía perder peso Que si podía ganar dinero desde casa Sí ¿Pero qué más? El poder estar con mis hijos Bajar de peso Ganar dinero Ok Están pensando superficial Piensen un poquito más Vamos a pensar un poquito más Y ahí es donde yo les digo Que a veces queremos Solamente pensamos en lo superficial Sí, quiero ganar dinero Estar en casa Y todo Pero Hay otras cosas Que le llamó la atención A cada uno de ustedes Les voy a explicar Qué me llamó la atención A mí Claramente quería ganar dinero Claramente Quería lograr muchísimas cosas En mi vida Y todo eso Pero una de las cosas Que más me llamó la atención Por ejemplo Era la que No tenía la necesidad De estar en un lugar específico Trabajando A mí me llamó la atención eso Porque no tenía que estar En una oficina Como yo estaba Trabajando Yo veía a la muchacha La muchacha que me entró a mí En el negocio Tiene tres hijos Y yo la veía a ella Que sea en el parque Que sea aquí Que sea allá Y yo decía Ay qué rico Yo encerrada en esta oficina Todo el bendito día Eso es una de las cosas Que a mí me llamó la atención La otra cosa Que me llamó la atención Y yo decía Bueno Si yo puedo ganar 200 dólares Todos los meses Yo no me puse una meta grandísima Me dije Si me puedo ganar 200 dólares Todos los meses Yo puedo pagar mis tarjetas De crédito Las cuales tenía A full, 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 full Y es un dinero extra El cual no viene de mi cheque Entonces Eso era otra cosa Que a mí me llamó La atención De este negocio Otra cosa Que me llamó a mí La atención De este negocio Es que yo dije Bueno Si yo puedo hacer Ese negocio Puedo tener libertad Puedo tener tiempo Para mí Yo estaba trabajando 72 horas a la semana Y yo me puse a pensar El día de mañana Que yo tenga hijos Porque cuando yo empecé En este negocio No tenía hijos El día de mañana Cuando tenga hijos ¿Quién me lo va a cuidar? Yo no lo quiero dejar En un deque Entonces ¿Ven lo que les digo? No miren la parte superficial Porque yo pude haber mirado Por eso le digo Vaya un poco más interno Porque ustedes pueden ver La parte superficial No, trabajar desde casa Eso es lo que todo el mundo dice Ok, pero ¿Qué tan dentro Está eso? Eso mismo que estás diciendo Brina Sentirte útil Muchas entramos A este negocio Para sentirnos útil Para No estar mantenida Por nuestra pareja Ese tipo de cosas Es lo que les estoy Que quiero que ustedes piensen Eso es lo primero Entonces Esta es la primera pregunta Y quiero que pongan Esas tres cosas Ahí Ahora Que ustedes están adentro Que ya ustedes saben Lo que se puede ganar Y lo que se puede hacer En este negocio ¿Cuáles son esos tres sueños? Esas tres metas Que cada una de ustedes Tienen en el negocio ¿Cuáles son? ¿Qué son esas tres cosas Que no tienen todavía Pero que quieren? No tienen sueños No tienen metas Las espero por el chat Escriban por ahí Por el chat Tres sueños Tres metas Yo cuando entré al negocio Y me di cuenta De lo que se podía hacer Las primeras tres cosas Que yo tuve en mi mente Fueron Y yo les digo Y yo hablaba de esto Todos los días Lo primero era Retirar a mi mamá De sus trabajos de limpieza Y eso fue mi porqué Por muchísimo tiempo ¿Por qué razón? Porque yo decía Mi mamá Ha trabajado desde muy joven Mi mamá lleva trabajando Imagínense Desde los 13 años Entonces Muy jovencita Empezó a trabajar en Cuba Y siempre de limpieza De cosas fuertes De trabajo fuerte Entonces Era una de mis primeras cosas Otra de las cosas Que quería hacer Era pagar todas mis deudas Tenía más de 33 mil dólares En deuda Entonces decía No, yo tengo que pagar esto Y yo lo decía Siempre en mis redes sociales Afirmando lo que yo lo iba a lograr Una cosa que yo creo Que ustedes se quiten de la cabeza Yo sé que somos latinos Y a veces tenemos Esa superstición En nuestra cabeza Si lo digo No se me cumple Eso es mentira Señores Mientras más yo lo decía Más cerca tenía la cosa Porque yo lo estoy pidiendo No a la gente Yo lo estoy pidiendo Al universo A Dios A todo lo que ustedes crean Lo estoy atrayendo Hacia mí Lo estoy atrayendo Hacia mí Y otra de las cosas Que yo quería Era pasar una Navidad Sin ningún tipo de preocupación Y en el año 2017 Y creo que esta historia No se la he hecho Yo tengo muchas historias Pero esta no se la he hecho En el año 2017 Por primera vez Mucho tiempo Fue para mi Navidad 100% en cash No tuve que tocar Una tarjeta de crédito Ni nada Para mí Fueron una de las mejores Navidades Que he vivido en este país ¿Por qué razón? Porque las que después Fueron muy buenas Pero No No han tenido Ese significado Como esa Como tal ¿Entienden? Entonces Voy a leerla Para que se vayan Inspirando Darle todo A tu mamá Ahora que falleció Tu papá Eso Eso es una de las cosas Que yo creo que Debes hablar En las redes sociales Es algo que La gente Se puede identificar Contigo Mucho Yo sé que son temas duros Pero vuelvo y repito Eso es lo que estoy sacando De ustedes Que hablen más Que sean un poco Más vulnerables Retirar alberto Crear nuestro propio negocio ¿Qué tipo de negocio irían? Tener una cuenta De ahorro grande ¿Qué tan grande? ¿De cuántas cifras? Pagar mis cuentas Tienes exactamente La cantidad De cuánto deben Comprar los regalos De Navidad Sin contar los pennies Miren Eso es un tema Que deberíamos estar Hablando muchísimo ahora Y yo digo todas Deberíamos estarlo hablando Porque mucha gente Entra en este tiempo Y viene el estrés Viene El que ¿Cómo voy a pagar Navidad? ¿Cómo voy a...? Y entonces ustedes Tienen que ponerse Los zapatos de la gente Porque son los mismos Zapatos tuyos De lo que quizá Tú estás pasando Ahora en este momento Me gustaría tener Tener muchas chicas En mi equipo de diamantes Verlas crecer De esas también Poder hacer todo lo que necesites Viajar, 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 viajar ¿A dónde quisieras viajar, Kelly? Hacer compras Y mirar los precios Ese es un tema muy bueno ¿Cuántos no le ha pasado? Y esa era una de las cosas Que yo quería al principio Que ahora Gracias a Dios Lo hago Yo quisiera que ustedes Vean mis cosas de Instacart Yo compro demasiado A veces digo Compras demasiado Tienes que parar Pero gracias a Dios Hoy en día No tengo que estar mirando precios Si fueron 100 dólares 200 dólares 300 dólares Ok, that's fine Fueron 200, 300 dólares No hay ningún problema Se puede pagar Pero Espérate Que si no me voy para Para correr con él No me de Papi, estoy aquí Hola Ya estoy aquí Esto va a quedar grabado Y este es un pequeño comercial Entonces Ya, mamá está aquí Entonces ¿Qué más? ¿Qué más pueden poner ahí? Dejar mi trabajo Actuar Totalmente Hoy por hoy Trabajo menos Pero es lo único Que entre El dinero Exactamente Ok Dejar tu trabajo Completamente ¿Por qué razón Lo quieres dejar? Ese tipo de cosas Hay muchas mujeres Allá afuera Que piensan Que este negocio Es solamente Para Para mamás Que están en casa Y no O sea Esa es Maybe Mi audiencia Mamás que están en casa Pero me Mi audiencia Son las mujeres Porque es Porque es diferente Porque es diferente Porque es diferente la audiencia Muchas no trabajan Están en casa Porque es una audiencia Diferente Por eso les digo ¿Cuál es esta audiencia? Mira Coge Entonces ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero que ahí Se pongan a pensar ¿Qué más Ustedes pueden Hablar De tres cosas Que quieren? Ayudar a mi familia A comprar algo Si bien el precio Hola Restaurante Y No me Esa No simplemente Amas madres Porque yo no soy madre Y ando trabajando Y escuchando también Ah Buenísimo Cuando escucharon Buenísimo Interesó Porque quiero ayudar A mi madre A su casa Y es un dinerito Extra Que entra No está de mal Me encanta Me encanta Me encanta Que te quitaste el mute Porque eso es Demasiado Demasiado bueno Porque quiere decir Que quieres aprender Y miren Como ella misma Hay muchas otras mujeres Allá afuera Que también están pasando Por eso Que les toca ir a trabajar Porque les toca Mantener su casa Y entonces Bye Hablamos luego Hablé para ver Les toca mantener su casa Y tienen que Y tienen que ir a trabajar ¿Entiendes? Entonces ¿Cuál es tu audiencia? Ana Que tú lo estás diciendo Esa es parte de tu audiencia Y A veces por no hablar las cosas Las desaprovechamos ¿Entiendes? La desaprovechamos Entonces Cosas sencillas Que pueden hablar Temas sencillos Yo sé que a veces decimos No, el bono de Navidad El bono de Navidad No lo es todo Entonces Temas que hemos hablado Mira a ver Cuál de esos temas Los cuales hemos hablado Por ejemplo Que tu esposo No te mantenga Comprar sin mirar el precio Maybe un day night Con tu pareja Que tú digas Contra Yo quisiera Aunque sea Una vez a la semana Salir Eric me estaba diciendo Los otros días Me dice Oye Estamos que todos los días Salimos Literal Pero Gracias al negocio Lo podemos hacer En otra situación En otro tiempo Cuando yo empecé En el negocio Eso no lo podíamos hacer Porque De donde son los cantantes Eso que yo hago Por ejemplo De pedirme Uber Eats Hoy en día Cada vez se me da la gana Eso antes no lo podía hacer Y para mucha gente Dirán Ay, eso es una tontería No, pero para otras personas Son cosas que De verdad Oírte hacerte el cabello Por ejemplo Ahora me voy a Pienso quitarme el rojo este Porque no soporto Estar viendo la peluquería Tanto No ruedo Ir a la peluquería Tanto Yo no soy una persona Así de alto mantenimiento De que tenga que ir A la peluquería Hacerse las uñas Toda la cosa Pero Gracias a este negocio Puedo hacerlo ¿Entiendes? Gracias a este negocio Puedo ir cada vez que quiero En el momento que yo quiero Entonces son cositas Que mucha gente quisiera O te vas a hacer las uñas Suena algo Sencillo Pero es algo importante Vas al parque Con tus hijos Es algo sencillo Pero hay muchas mamás Que quisieran estar En el parque Con sus hijos Y no dejándolo En un daycare ¿Entiendes? Son Esas son las cosas Que llaman La atención De la gente Pudiste ayudar A tus familias En otro país Habla de eso Constantemente Entonces tú vas a notar Que va a haber Una o dos O tres cosas Las cuales Más se te hagan virales Una o dos cosas Las cuales Entonces la gente La gente Le llame más La atención Y esas son las Que vas a aprovechar Por ejemplo Me encanta Un video Que hiciste Kelly Que lo haces A cada rato De los trabajos Que has tenido En este país Señores Y piensen En eso también Esa es otra De las cosas Que quiero Que cada una De ustedes Siente ¿Qué cosas Duras Ha pasado En este país Como inmigrante? El sencillo Hecho De que En este negocio No necesitas Inglés Para ganar dinero El sencillo Hecho Es Que este negocio Se permite Ganar un dinero Sin tener una educación Altísima Que tú Súper Graduada De la universidad Aunque hay muchas Que quizás Quisieran hacerlo Pero ese sencillo Hecho Que no necesitas Una educación Exacta Una cantidad De Skills De cosas Que tienes que aprender La vas aprendiendo En el camino No necesitas Experiencia Los trabajos Que has tenido Que hacer En este País Como tal Las cosas Que tuviste Que enfrentar Como inmigrante En este país Todas esas cosas Las puedes conectar Con tu negocio Y siempre Lo que vayan a decir Digan algo pequeño Y digan Comenta Si te interesaría Más Para saber De esto Siempre deja Eso Pequeño Otra cosa Que he notado mucho Y ayer Se lo estaba compartiendo Bueno Kelly Te tomé ahora De ejemplo A él Se lo estaba compartiendo A Kelly También No pongan Miren No pongan 18 años o más Yo sé que Necesitan Tener 18 años o más Que tienen que estar En Estados Unidos Canadá En los países Que estamos Pero te estás limitando Que tu video Se haga viral ¿Por qué razón? Porque mucha gente De Latinoamérica Comenta Pero eso es bueno Que comenten Porque te van a hacer Tu video Más viral Pero si no te comentan Porque tú lo estás poniendo Desde un inicio Tu video No se te va a hacer Tan viral Entonces no limiten Sus videos Sencillamente Dejen que Raimundo Y todo el mundo Comente Y después Ustedes escogen Esa gente Una cosa Que les quiero decir A las que sean Más nuevas Cuando ustedes Tengan en sus videos Gente que comente Sigan a esas personas Para atrás Sigan a esas personas Para atrás Y una estrategia Que les iba a dar Que a mí me ha funcionado Mucho Hagan videos Y esto es fuera De este tema Pero hagan videos Diciendo Si me ayudas A llegar a mis mil Seguidores Si me ayudas A llegar A mis mil Seguidores Yo voy a Estarte siguiendo Para atrás Yo voy a Yo te voy a ayudar A Vamos a crecer Juntas O sea A mis mil Seguidores Entonces Toda la gente Que te siga Tú la sigues Te siguen Tú la sigues Te siguen Tú la sigues Y así van a llegar A unos mil Seguidores Súper rápido Porque en TikTok Para poder hacer live Que es una de las temáticas Que vamos a tener Esta semana también Para poder hacer live Tienes que llegar A mis seguidores Eso es una Es algo que puedes poner Un videíto todos los días Que todas las que Te sigan Tú la vas a seguir Y se siguen Mutualmente Y vas a llegar Rapidísima Rapidísima A los mil seguidores Entonces Volviendo al tema Pongan Ese tema En el cual Ustedes están hablando No Pongan ese tema En el cual Ustedes están hablando Y siempre pongan Comenta tu país Comenta quiero Comenta un emoji Comenta algo Tienen que dejar Una llamada de acción A la gente Si ustedes no dejan Una llamada de acción A la gente La gente no sabe Qué es lo que tienen que hacer Y si eres nueva Vuelvo y repito Que todavía no tienes Esa cantidad O que todavía no tienes Esa cantidad Fíjate a esa persona Que te comenta Y escribe Directamente Por TikTok A ver No podemos esperar Por la gente Si eres nueva Si no tienes Un flujo de mensajes Demasiado grande No puedes esperar Por la gente Tienes que ir Por la gente Entonces Algo que he aprendido Y eso Y eso lo compartió Vanessa Me gustó mucho Esa estrategia Te comenta alguien Síguelo Para que le puedas Escribir por TikTok Hey ¿De qué país eres? Y así vas teniendo Poco a poco Vas teniendo Un poco más De prospecto Hasta que empieces A tener esa cantidad De prospecto Porque eso va a llegar También Pero tienes que estar Preparada Tienes que saber Qué decir Qué hacer Qué tan rápido Responder ¿Entiendes? Entonces Otra cosita Que les iba a decir Y ya eso es lo último En esta parte De los inscribidores Y quise hablar Más de esto Porque este es el tema Que más les cuesta Sobre todo Cuando empezamos En el negocio Puedes poner Uno que otro video Claramente Con los 5 mil dólares De navidad Pero Endúlzalo un poquito Háblalo Haz un video Maybe ha hablado Ese video de Valentina Está demasiado bueno ¿En qué turn Necesitaría? ¿En qué Tú usarías 500 dólares? Y hay ustedes mismas Sobre todo Esto es para las nuevas ¿En qué tú Utilizarías 500 dólares? So Ponte a pensar En qué tú Utilizarías 500 dólares Dilo Y sencillamente En mi negocio Tú lo puedes lograr Tú puedes lograr Extra 500 dólares Este mes Comenta si quieres Más información Y es un video Que puedes hacer hablado En TikTok En las redes sociales Puedes hacer videos hablados Puedes hacer publicaciones Puedes hacer diferentes tipos de cosas Pero sencillamente La historia No va a cambiar Va a ser lo mismo En TikTok Son videos En las historias de Instagram Son las historias Es el mismo tema Pero tú sencillamente Lo vas a poner En diferentes lugares En Facebook Si estás trabajando Facebook Una foto bonita Y lo vas a escribir Ya Eso es todo En TikTok Puedes hacer los Reels En Instagram Puedes hacer los Reels Ahora Que puedes agarrar El mismo video de TikTok Le quitas el Watermark Y lo pones En Y lo pones En los Reels De Instagram Entonces Una cosa que vamos a hablar ahora Pasando el tema Y al final Si tienen alguna duda Me pueden hacer Y quiero hacer un ejercicio Con ustedes fuera de cámara Es la parte de los clientes Algo que veo mucho Que solamente El típico post Es enseñar el producto Enseñar un antes y después Ese es el típico post O enseñar Que es lo que hace El producto Cada vez que veo Un post de eso No El producto tal Hace esto Esto Contiene los ingredientes La mayoría de la gente No lo lee La mayoría de la gente No le interesa Esa parte ¿Entienden? A la mayoría de la gente Le interesa saber Y la mejor manera Que ustedes pueden promocionar Es ustedes Sus propios resultados Lo que ustedes Están logrando Lo que ustedes Están sintiendo Con el producto ¿Cómo tú te sientes Con ese cafecito Tomándotelo por la mañana? ¿Cómo tú te sientes Viéndote que Ese pantalón Te está quedando Espectacular Te está quedando Más desahogadito Ya no se te salen Tanto los gorditos Esa es una buena publicación Agarrar un pantalón Que maybe Te quede grande Todavía no estás Logrando resultados Que bueno Lo vas a lograr Yo quiero que Tú sepas que Los productos funcionan Pero tienes que hacer Esto contenidosamente Si todavía no lo logras Agarra un pantalón Que te quede un poquito grande Ya me está quedando Más grande el pantalón Y vas a seguir bajando Y vas a seguir Porque los productos funcionan Los productos funcionan Digamos Yo una de las cosas Que Por la cual Yo tengo muchísimos clientes Por la cantidad De peso Que yo he perdido Si ustedes se fijan En mis publicaciones Yo no pongo El producto ya Yo sencillamente Pongo Cuántas libras He bajado Y yo sé Que ese video Se me va a hacer viral Y esta personita Que es mi modelo De campaña ¿Verdad? Tú eres mi modelo Ay Dios mío Loquito Entonces ¿Qué más les iba a decir Acerca del producto? Ustedes pueden mostrar El producto O pueden hablar De las pomitas Cuántas quisieran Y estos son posts Que pueden utilizar Para Facebook Cuántas quisieran Perder libras Comiéndose Dos gomitas Al día Cuántas quisieran Perder peso Comiéndose Dos gomitas Al día Lo pueden apuntar En algún lado Este es otro post Que lo pueden hacer En cualquier lado Cuántas quisieran Perder 30 libras En 90 días Y pueden haberlos ahí Que te van a decir Cuántas perdidas No les contesten A esas personas Ya se lo estoy diciendo Desde ahora Va a venir el hater Que te va a decir Igual lo has pedido tú Te lo estoy diciendo Desde ahora Ustedes no le contesten A esa persona Y ya Decir No pasa nada Porque son gente Que nada más Lo que quieren Es desvalorizar Las personas Te van a comprar Por lo que tú eres Porque tú estás ahí Le digo Yo he visto gente Que no han perdido Tanto peso Que venden Un montón Un montón Así tú no te puedes sentir No, que yo no he perdido peso Eso no tiene nada que ver Eso no tiene nada que ver Entonces ¿Cuántas mamás Tienen estrías Y quisieran Mejorarlas? Eso es otra publicación De productos Que puedes hacer Sin tener productos Esto que le estoy diciendo Es sin tener productos ¿Cuántas mamás Tienen el vientre? Eso mismo Me encanta Ese post Por eso se hizo tan viral ¿Cuántas mamás Tienen el vientre Abultado? Señores Todas quedamos Con la panza Con tremenda Inflamación En el vientre Y nosotros tenemos Una solución Para eso Que son los paixes Los paixes Son divinos Gracias a los paixes Yo les digo Mi abdomen está Como si yo no hubiera Tenido hijos Y yo tuve una cesárea Que es más difícil Todavía bajar Ese abdomen Entonces Teniendo todo esto ¿Cuántas quieren bajar? Quitar celulitis Ese es otro El defining joke ¿Cuántas quieren crecer el pelo? Dejar de ser dora La exploradora Y convertirse en Rapunzel Suena cómico Pero sí Eso llama la atención ¿Qué es lo que tú puedes dar A la gente Que llame la atención? El café ¿Te gustaría cambiar tu café Por un café adelgazante Todas las mañanas? Y vuelvo y repito Son publicaciones Que tú le puedes ir dando Un pequeño Un pequeño Vuelco A esas publicaciones Y El kit está En no escribir Tanto Escribir lo necesario Escribirlo Sobre todo Si vas a hacer Un video En TikTok Hacer videos hablados Si tú sientes que los videos hablados Se te hacen más virales Hacer videos escritos Hacer videos Tú tienes que ir viendo Cuál es el que se te hace más virar Y una vez que uno se te hace más virar Repetir eso Una y otra Y otra Y otra Y otra Y otra vez Ok Entonces Ahora Con esto que hemos hablado ¿Cuáles son Las tres publicaciones Las que ¿Cuáles vas a hacer El día de hoy De negocio? ¿Y cuáles son Los tres productos Las tres publicaciones Del producto Que vas a hacer hoy? Yo quiero que cada uno de ustedes Ahora se pongan a pensar Cuáles van a ser Esas tres publicaciones Y voy a parar el record